Kate del Castillo es, sin lugar a dudas, una de las actrices más polémicas y controversiales de los últimos años, pues desde que se destapó la supuesta relación laboral que la actriz tenía con el narcotraficantes mexicano, Joaquín Guzmán Loera, conocido popularmente como el Chapo Guzmán, se convirtió en el centro de los reflectores. En esta ocasión, el programa Suelta la Sopa, tuvo el tino de compartir una imagen de Kate del Castillo a través de su cuenta de Instagram en la que aparece la actriz con tan solo 17 años de edad, aunque a decir de muchos, ya se veía más crecidita. Aquí te dejamos la imagen para que juzgues por ti mismo a Kate del Castillo. Aunque han pasado casi 30 años desde aquella fotografía, la actriz sigue teniendo el mismo rostro angelical, e incluso, algunos dicen que se puso mucho mejor. Los comentarios por parte de sus admiradores y detractores no se hicieron esperar y muchos de ellos fueron halagos hacia su belleza y carisma. Samel 2939 Divina Mi Reina Seguro todas las que están criticándolas son bellas y perfectas Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Saber cupiojosas Son y feas Lágrimas de felicidad Delicioso Si Aunque hubo otros que aseguraron que no era nada bonita y que hasta la fecha no lo es. Nelly Torres V era horrible y con bigotes ahora tampoco es linda nunca lo fue. Diferencia de otras actrices Kate del Castillo siempre ha hecho caso omiso las críticas en torno a su aspecto, y ha asegurado en múltiples ocasiones que mientras ella se sienta bien consigo misma, lo demás no importa. Hace poco más de dos semanas Kate regresó a México después de estar tres años exiliada debido a una supuesta persecución política por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, tras descubrirse que la actriz intentaba negociar una serie biográfica de El Chapo y lo contactó cuando se encontraba prófugo de la justicia. ¿Qué opinas? Con información de suelta la sopa y el NN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments. ¡Gracias!